Bien, y minutos atrás le dábamos a conocer acerca del motorista fallecido, quien fue atropellado en la ruta al Atlántico, exactamente a la altura del kilómetro 32. Tenemos más información acerca de este lamentable hecho, el cual cobra la vida de esta persona. Al parecer ya ha sido identificado este motorista, pero los cuerpos de socorro, exactamente los bomberos voluntarios, son quienes atienden esta emergencia y nos trasladan la siguiente información. Muy buenos días, elementos de la 85 compañía son destacados a lo que es el kilómetro 32 ruta al Atlántico, en la cual se localiza una persona en la vía pública, la cual según testigos indicaron fue atropellada por un vehículo, el cual se dio a la fuga, ignorándose los datos del vehículo. Al realizar técnicos en urgencias médicas se evaluó y se constató de carencia de signos vitales, por lo cual los técnicos trataron de hacer reanimación cardiopulmonar, la cual fue infructuosa, por lo cual se coordinó al Ministerio Público para los trámites de rigor. La persona se conducía en la motocicleta tipo Suzuki color gris, número de placa 631 CST, y respondía al nombre de Arnie Jonathan Rolando Aguilar de León, de 31 años. Ahí tienen entonces, ustedes ha sido identificada esta persona lamentable, el incidente cobró la vida en este caso del motorista, todo esto ocurrió en el kilómetro 32 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Aguacaliente, San Antonio, La Paz, El Progreso. Ustedes escuchaban entonces ya las declaraciones de uno de los cuerpos de socorro, quien asistió a este lugar pudiendo constatar al llegar al mismo que la víctima ya no contaba con signos vitales. ¡Gracias!